Eh, estoy leyendo que la oposición en la comisión permanente del Congreso de la Unión va a solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión exhaustiva, una auditoría especial sobre el destino de veinte millones de vacunas contra el COVID diecinueve. Los opositores cuestionan la opacidad y la falta de explicaciones de la Secretaría de Salud sobre el paradero de las vacunas, dónde están almacenadas o si se encuentran en proceso de autorización o en tránsito para su aplicación. La diputada federal del PRD Frida Esparce, la secretaria general de ese partido Adriana Díaz y legisladores del PAN se sumarían a esta petición ante la gravedad de la tercera ola de COVID diecinueve, lo que me lleva a pensar que se vienen nuevos golpeteos por el tema del COVID y por el tema de las vacunas, doctora. Bueno, pues mira, están en su derecho de meter las denuncias e iniciativas que consideren y que el Poder Judicial les dé cause, pero ojalá que les dé bien cause, porque ya vemos que en este país no se le da cause a demandas y denuncias plenamente demostradas como nada más de una vez aprovecho y anoto el caso de Lidia Cacho, que es un escándalo realmente monumental lo que estamos viendo. Bueno, dicho eso, valdría la pena que estos legisladores, Vicente, se dieran vuelta donde están vacunando y que además agarren las cifras y se metan a los datos de la Secretaría de Salud, porque solo en su imaginación hay cosas perdidas por ahí. Digo, imagínate vacunas, ¿no? O sea, es como una, se atreve a decir cosas cuando justamente saben muy bien, porque bueno, tampoco son tan tontos, la verdad, que hay un procedimiento que no quiere decir que bajando de la avión, aunque llegue un millón de vacunas, ochocientas mil o lo que sea, y se anuncien, quiere decir que ahí está la gente para que se las pongan. Hay todo un trámite, y creo que eso la mayoría ya lo hemos entendido, Vicente, que hay todo un procedimiento, incluso las Pfizer, que son las más delicadas en la parte de que tienen que estar a setenta grados bajo cero, y por tanto tienen un tipo de custodia, y por tanto tampoco es que, a ver, mándame ahorita cincuenta. No, espérate, van con congeladores. Entonces, dicho eso, pues obviamente hay todo un trámite, todo un procedimiento sumamente delicado, que nosotros los mortales no conocemos, porque pues no somos epidemiólogos, ¿no? Eso es de gente que ya hemos aprendido en todo este año y medio, pues que también hay cuestiones que no todo mundo conocíamos, ¿no? Ni siquiera habíamos oído, de hecho. Entonces, que lo digan, pues es claro, Dulo de Atinas, como siempre, ¿no? Es parte de una nueva narrativa para empezar a levantar esto que ya venía, ¿no? De dónde están las, perdieron las vacunas, o sea, espérate, ¿no? A Chichita la voltearon. No, creo que les va a salir un muy, muy, muy barato el asunto, porque al final de cuentas, Vicente, ya como que todo el mundo primero se va a desenmascarar. Y segundo, la siguiente cosa es que están empezando a vacunar ya desde ayer a los de dieciocho años para arriba. A mí, te lo juro, y lo he dicho ya, ¿eh? Lo que me sorprende es lo rápido que reaccionó en su momento, hablo de hace un año, la Autoridad Sanitaria y Relaciones Exteriores de México para buscarse y no ver vacunas. Y cuando Estados Unidos se cerró, porque hubo un momento en que nos dejaron volando, el gobierno de México le buscó por otro lado y por eso nosotros somos el país que tiene más vacunas de distintas, porque lo que había que hacer es vacunarnos. Y creo yo, ahí ya nada más nos están quedando pendientes los de dieciocho para abajo, Vicente, que esa es Pfizer sí o sí por el asunto este, que es la única que está autorizada para los menores de esta edad. Y por tanto, más bien, es una cuestión totalmente estrategia. Yo te diría que metan su denuncia, que procedan los señores jueces a darles cruces, ya ves cómo es la justicia en este país, y la siguiente cosa, bueno, pues que te inventen otro motivo de golpepeo, porque se les va a acabar en menos de una semana que van a estar vacunados un, no sé, el número exacto, ahorita le busco, pero un número muy importante de personas mexicanas, ciudadanos de este país, de dieciocho años para arriba. Y por tanto, los rezagados que no se van a vacunar, pues que le corran, porque si no, el momento en que ya no hay efectivamente vacunas, pues se van a arrepentir de no haberse vacunado en el momento que, como ahora las hay, Vicente. Así es, doctora, como siempre, es un placer escuchar sus opiniones, sus comentarios. Sin censura, le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que la siga en Twitter, en arroba Leti Chelius, porque ah, cómo ha subido información la doctora, que creo que es relevante, es importante que usted lea. Así que, por lo pronto, le mando un abrazo, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo enorme para ti, Vicente, y para todo mundo, pues un afecto también grandote. Cuídese, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.